B.A.S. por 2 Gata sabe que soy artista Gata sabe que soy artista Pero no, no, solo mi piqueto es terrorista Vuelvo arrepentida, ya no quiero su visita Ya no siento nada, aunque la nombre en todas las pistas Esos gatos que me imitan más saben que soy artista Ahora me la paso como modelo de revista Y aunque no me creas, estoy primero en su lista Así que ahora, por favor, Mayan insista Que no te haré mi vista Piso el acelerador y yo no pienso perder Pensé que era para boy, ahora no te quiero ni perder Estoy fumando con mi gata, que todo le sienta bien Sé que está escuchando mi music, tu número lo bloqueé Y ahora miran, soy un killer Nena mala y adictiva Se me diga conceptiva No la quedo con despilas Ni le crea que son el hood Menos que ellos son el flow Mati voy adelantado Quiero contar todos los blues Quemando un kilo de maris arriba de un Benz Me va a pesar el cuello por el oro de esa chain Con todo lo que vivo yo sé que no me pegué Boy, que historial de cómo hace que todo suene bien Cuanto con los rookies sonando en cualquier club Ellos no se pegan por madre que se incluye Tengo a su gata pidiendo uvalu Ellos sin pegarla no está del autotune Ellos sin pegarla no está del autotune Gata sabe que soy artista Pero no, no, solo mi piquete terrorista Volve arrepentida, ya no quiero suicida La música anda aunque la nombre en todas las pistas Gata sabe que soy artista Pero no, no, solo mi piquete terrorista Volve arrepentida, ya no quiero suicida Ya no siento nada aunque la nombre en todas las pistas Esos gatos que me invitan más a ver que soy artista Ahora me la paso como de los heredistas Y aunque no me creas, estoy primero en su lista Así que ahora, por favor, Maya, no insista Que no está de mi vista